...este año y me decía él a mí, un chico de 22 años, mamá, eso es otro fútbol, eso es un fútbol, las escuelas son públicas, son gratuitas, tanto la de Jalisco como la de Jalisco, la de Jalisco es gratuito, aquí es otra vida mamá, la vida es más fácil, es patrimonio, pero hay que trabajar todo para poder llegar, a donde uno quiere llegar. Y ahorita no voy a estar hablando de contagios respecto a eso, ustedes se van a ir a la aduana porque tienen un punto por recorrer, y el mundo no es quedarse en la esquina, el mundo es para hablar, porque soy Europa, recorrer el mundo, no limitarse a los situados con las esquinas, sino que no hay que ir en la comunidad. Gracias. 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 Entonces. Lo que quiero hacer es simplemente intercambio cultural. Regriar esta realidad. La lucididad. Que ustedes pueden aspirar. A salir. Y conocer. Cuando los conozcan y regresen. Pueden mejorar la comunidad donde vivan. Porque tratan de tener sueños. Tener sueños. Tener sueños. Saber que existan. A parte de ellos. A parte de ellos. A parte de ellos. Que esto es el cien y en iu. Comenz. Que ya todo el mundo. Va. Pero existe un código. Debería estar aquí. Si eres muy político. colectivo. Uno le dice a la muchacha. Vaya a ser una profesora actual. Que la describa. Y ella le diga si está bien. O está mal. Si está mal. Se crea. Que hay un examen especial. Para la extensión de la estudiante. Si la estudiante. Quiere hacer tu seno como uno. Pues que el botón. ¿Quién es policía? Aquí también O sea, no es todo el reposo hombre en la película Pero Transportar a esa persona allá Que lo tiene todo Y no tiene nada Aquí, después de llegar a la regreso Se daría cuenta de lo que tiene allá Que no me confiere Uy, se van allá Se dan cuenta de lo que tiene allá Que no hay manera que ustedes no te la encuentren Que les da oportunidad Que no hay manera que ustedes no te la encuentren ¿Quién es policía? 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 ¿Quién es policía?